T.C. on the track Man, lamento si quizás te miento si me pierdo y no contesto soy así no cambio Man, aunque seguí por un momento para vos no estoy atento y pa' evitar que te hagas mal Nena mejor ve por otro, de amor tengo muy poco como puedes notar Tampoco busco cambiar Nena mejor ve por otro, no pierdas tiempo en polvo con alguien que revive cuando te acostas De los ramos a los porros, de más nunca está un sorbo y pretendes que te cuide yo sin enfocar No pedí tu contención por pedir tu ubicación, sobraron las palabras para usar el sofá Por romper con la tensión, manejar la situación, pero solo en la cama lo demás no va Puse play al Frankie Star y pa' prender esta night Subí seis números más al volumen del set Tengo moly pa' tirar, también pa' regalar Y la vecina gritará, pero no de placer Puse play al Frankie Star y pa' prender esta night Subí seis números más al volumen del set Tengo moly pa' tirar, también pa' regalar La vecina gritará, pero no de placer Lamento si quizás te miento Si me pierdo y no contesto, todavía si no cambio más Aunque te amé por un momento, pa' el amor No estoy atento y pa' evitar que te amas Nena mejor ve por otro, de amor tengo muy poco Como puedes notar, tampoco busco cambiar Lamento si quizás te miento Si me pierdo y no contesto, todavía si no cambio más 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 Gracias por ver el video.